Se acompaña el famoso Rolas No, ya son un chingo Rolas, ya ni chingas Me vas a empezar a hacer curajes Conejo Saludos super especial damas y caballeros A toda la bandota, pinche calor Sí, sí, no quieres ir pa' atrás Ya empezó el desmadre, sí señor Mi carnal el famoso Conejo TV Mi carnal el pez que bueno Parece que hoy va a dormir en el piso el pendejo Pero bueno, ahí está te calientas, chiles Vamos a comenzar A toda la banda, sí señor Que está conectada en el Facebook Muy buenas noches por parte del conducto de Jorge Martínez Así comenzamos Vámonos con una rola bonita, sabrosa Para todos ustedes A la gente que buena está En casita, sí señor Vamos a ver el saludo a todos y cada de ustedes No salgan de su casa, eh No sean desobedientes como nosotros Vamos a comenzar Antillana Esta noche Sabor Conejo TV Vamos a decir Los ojos bonitos Así comenzamos Esta noche Muchos nos critican por ser solideros Juanitos callejeros Reinaremos Para los scrapes son el bubu El barras El andi Esa noche el ramiezo El monje El cabo Ojitos Patas caritas Son mi razón Esa noche San Diego Conilla Barrio Loco callejerotes Toda la banda Es un placer Vamos a decir Bonitos Bonitos Sin mi razón de ser Sabor Ojitos Los ojos bonitos Así comenzamos Vete Mi amor me diste Y por mucha pasión Esa noche sí señor De Chocopan salimos a Bonilla y llegamos Solo mando un saludo a mi chico Toda mi organización para Jade Para Jaddy Fanny Lupita Andís Para Monil Para Maritza Ángel Cata Eri Todos los que faltaron Siempre con el famoso conejo que ves Oye que sabor Aquí comenzamos Esa noche Bonilla Bonitos Mi compadre Marciano Marihuana Y Jorge Martínez Bonitos Eso sí señor Vamos a comenzar Esa noche Marisa Y toda la tropa El famoso Cochufleto Hoy nos acompaña Para el famoso pez Toda la familia Dávila Y Carrar Marco Dávila Sonido Pachoso Estamos aquí Venga los amores Venga los amores Que chulos amores Venga el sabor Venga el sabor Vamos con la banda Vamos Vamos Ojitos Bonitos Con mi razón de ser Ojitos Sabon Conejos Así comenzamos Ojitos A que pinche calor Mi razón de ser Hoy nos acompaña La famosa chiquita Pau Es lo que más Es un placer Vamos a ir Bonitos Para bonita Mi razón Vamos a ir Para el famoso pollo San Félix Salvasal Y toda la tropa A que pinche calor Hay un ventilador El famoso rola Cuando pasé por tu casa Me aventaron un latrillo Hoy pasé por todos los Todos los días Para formarte un castillo Arita porque tenemos San Juan Vallarta Son mi razón de ser Esa noche Ojitos Los ojitos bonitos Por si diste Amor me diste Y por mucha pasión Darme cariño Vamos a ir Gracias mi corazón Porque no somos raza Porque nos mandamos de rodillas Somos malditos Cholos callejeros Niños Desmadrosos Latin boys Que hay mayasos Niños malos Saludos 42 Malina Bencindad Cuernos 13 PML 52 Una gran familia mexicana Los ojitos bonitos Vamos a ir Sabó Ojitos bonitos Los ojitos Es un placer Para grupos de Whatsapp Los alicetos Ah que bonito nombre Para el Franco Braulia Juan Para Maricruz Terexato Para Hugo Lino Grillo Y el famoso mandoro Los alicetos Oh Vamos a ir Oye ese ritmo Que suene tu sonido Que venga Tu sabor Con tu voz procesador Vatos locos Vatos locos Ese es Santetti Yusito Escribir Echale Volados Vatos locos Bonitos Esa noche Son mi razón de ser Ojitos Vamos a ir Los ojitos Merdos Es un placer Sabó Ojito Echale bonito Venga Son mi razón de ser Ojitos Así somos Así seremos Los ojitos Chicos balugueros Ojos no Siempre seremos Rifando y controlando Toda la bata de Queen De Baylor Parita Para Chilaquina Es el carrito El pequeño Kevin Siempre manibú Esa noche Para bonita Mi razón Vamos a ir Este es el pasito Chingón Pasito perrón Ellos de la calle Mario más chingón Los dice Wicho Morris Jordi Fantasmita El chiste De madrón Son joker Deliva Pura gran familia Mexicana Siempre bonilla Los ojitos Bonitos La famosa chiquita Pau Verdo se sufre Vamos a ir Sabor Vamos a bailar Y a gozar Echale sabor Todos mis ahejados Latin boys Reina toda la vida Gran familia Mexicana Toda la tropa Si señor Antillana Bienvenidos Con mi joven TV